No sonríes como antes, has cambiado de pensar Unos ríen y otros lloran Es el juego del amor y qué haré yo sin ti Sin tener una ilusión, sin sentir el calor De tus besos moriré Sin querer estoy llorando Y tú me miras con frialdad Sin hablar me estás diciendo Que lo nuestro terminó Y me iré sin saber El motivo por el cual me has dejado Ya de amar, te cansaste ya de mí Ha pasado mucho tiempo Y hoy por fin te he vuelto a ver Has pasado sin mirarme No te acuerdas del ayer y qué haré Yo sin ti, sin tener una ilusión Sin sentir el calor De tus besos moriré ¡Vamos! 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 La la la